¿Qué es la tortura sexual en México? sino que también da marco a una lucha que llevamos muchos años peleando Como lo hemos afirmado todos estos años y ahora el diagnóstico lo confirma la tortura sexual en México contra mujeres persiste, no es un hecho del pasado, esta ocurre hasta el día de hoy con alta comisión por parte de instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno Este momento no es gratuito, se ha llevado al Estado a reconocer la persistencia de la tortura sexual en todo el país gracias a la fuerza de la lucha y a la valiente denuncia de cientos de mujeres que desde las prisiones han denunciado el uso de la tortura sexual es que no tenemos idea de la magnitud del daño que puede causar la tortura sexual y lo grave que es que esta práctica haya seguido todos estos años porque no nació el día que nos detuvieron esto ya estaba ocurriendo es decir, cómo el Estado piensa que puede llegar a reparar, por lo menos en una parte, a todas estas mujeres los responsables de la tortura sexual no sólo son quienes la ejecutan también es quien la calla, también es quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia también es quien la sigue perpetuando y alentando